si no has entrado a este canal y es tu primera vez bienvenido espero que te guste este vídeo si no estás suscrito y no activa la campanita suscríbete y activa la campanita para que así puedas estar el encanto de cada uno de los vídeos que pongan en estos momentos tengo vídeos sencillos más adelante pondré más vídeos más mejores según vaya creciendo según vaya viendo el entusiasmo y el apoyo me pueden seguir en las redes sociales facebook y instagram que está en la parte abajo este vídeo va a ser sobre el update de cómo germinar la semilla a paso la semilla de limón miren cómo se ve como se veía antes y ahora van a ver cómo se ve ya de seis meses este es el update cómo germinar la semilla de limón a paso la planta de limón el hotel cómo germinar la semilla de limón a paso porque yo la planta aquí la dejé ahí durante seis meses que la planta en junio 15 de 2000 de este año y la dejé ahí por bastante tiempo y le hice esos frotitos para que la raíz coja más fuerza coja más oxígeno pero usted no tiene que dejarla todo ese tiempo si usted quiere yo la dejé así porque quiero que me crezca la mata pequeña ahora vamos a trasplantar la sacarla de aquí para ponerla aquí en este envase esto usted lo puede conseguir un galón de leche lo corta la parte arriba y la sepa de abajo vamos a sacarla de aquí para ponerla ahí y tengo que trasplantarla ahí ya porque ya está parte ahorita como que se me están empezando a secar pero como no tiene casi espacio decidí hoy trasplantarla o vamos a trasplantarla para que se compra tierra o si la coge de su casa y quiera la que no tenga insectos porque aunque no empiece la tierra tiene insectos y si usted siembra la mata así se va a dar cuenta y lo que puede pasar es que eso los insectos se pueden comer la mata así le pasó a mi maíz con una mata una mata que le dice la mata de suelta algo así esto es como un foam donde yo la sembré al sembrarla así lo que yo hacía era echaba agua y de vez en cuando cogía la mata y la tomaría en agua pero en agua de la lluvia para que lo bueno de estos testón que es fácil y esto lo bueno de esta manera es el cálculo y esto es el cálculo que es el cálculo que usted lo puede haber hacía así es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!